Veo cómo mágicamente aparece de la nada en el papel una imagen. Bueno, eso fue lo que me empezó a atrapar. El fotorreportaje lo que tiene es que vos podés contar una historia más completa, digamos. Vos podés contar la vida de la gente más allá de una sola foto. Siempre me gustó la gente, la historia de la gente. Bueno, y la fotografía fue un lugar donde encontré cómo relatar esas historias. Una cuestión emocionante y a la vez cabeza, foto, y así gritos y gritos y gritos y escuchaba. Esta foto es una maravilla, es una maravilla y es completamente falaz. Nos mandaron, dijo, la foto que estoy con el cigarrillo apagado, quiero que sea mi foto oficial. Yo creo que es una fotografía que respira y habla y vive. Y fui tan tranquila sin pensar jamás lo que me esperaba. Fue un momento histórico en alguna medida, ¿no? Y los pibes que subían a un tren vacío, sin asientos, un tren de la desidia y el olvido, el de los cartoneros. Esto lo dijo Martín Edeo, el queso no alcanza a repartirse para todo. Este pibe está haciendo lo que la gorra hizo muchos años con él. Yo no lo podía creer. Es como cuando haces una foto que te invade, ¿no? Hasta físicamente. La carpa fue un lugar que se convirtió en una especie de centro simbólico de la resistencia al menemismo en un punto. Teníamos miedo, no sabíamos dónde estaba, qué había pasado, qué riesgo corría. Me decías, ¿dónde de carajo está? ¿Para dónde nos vamos a meter? Entramos en una especie de dimensión donde no hay muchas palabras y donde lo que querés hacer es fotografiar, porque es lo único que justifica que estés ahí y que corras algún tipo de riesgo o de peligro. Me parecía que era un tema digno de ser contado. La demolición más grande de América Latina, sin ninguna duda. Lo que Perón no pudo concluir, otro peronista lo liquidó para que se calmen las aguas. Cuando agarrás un poco la pelota, decís, wow, mirá esto, está haciendo un poco de historia. Salió en la tapa del diario con esta foto así enorme. Casi me infarté cuando la vi. Yo me encuentro con esta imagen que realmente me llamó la atención. No, y fue todo muy rápido. Yo llegué a hacer dos fotos, básicamente, de esa situación. Él no le encontré nunca más a los señores. Por eso te digo, todavía una aparición. Tenía perforaciones de balas en las palmas de las manos. Lo cual demostraba que se estaba como rindiendo. O sea, lo fusilaron. Así, la palabra fue Aibardo en el alto. Simbólicamente, el tema es de que estaba vacío y que se preveía de que se iba a cortar. Se adentraron con armas adentro del indoamericano para dispararle a los ocupantes. Esta foto ya está para la historia del siglo XXI. Era un metro, un lugar encantador. Era un encantador, pero no por el hecho formal del encantador. Era un encantador porque encantaba. O sea, encantaba a la gente. Se quedaba la gente. La foto te crea la ilusión de que ese momento está capturado. Y esa es la magia de la fotografía. La foto te crea la youtube.